Estamos con Jaco Eskenazi en la ronda de chistes. Jaco, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Tú sabes, Anonymous, cómo se llama la hermana de Linterna Verde. ¿Cómo? Luz Clarita. ¡Está bueno! ¡Oye! ¡Está buenazo, Luz Clarita! ¡Está divertidísimo! ¡Ay, qué incusión! ¡Vamos, Zuli! Jaimito viene corriendo y le dice a su mamá, mamá, en el colegio me dicen inoportuno. Jaimito, no podrías buscar otro momento que estoy en el baño. ¡Oye, la torta, tírala suave, Anonymous, ¿sabes? Anonymous, está, está. Ya, Anonymous. ¿Tú sabes cuál es el pescado que hace? El pescado frito. ¡Ah, está buena! El pescado está muy bueno. ¡Está buena! Acá frito hace... ¡Oh! ¡Está buenazo! Pero Anonymous, ¿qué quiere? A Miguelito Barraza y Belcochita. Yo que soy bueno en este arte del chiste. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a comenzar con unas tres escenas. Primer acto. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero no le he contado! ¡Oye! ¡Pero no le he contado! Ya, no le hagas caso, estás loco. Mira, el hijito... No, 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 no tire, no tire. El hijito habla a mamá así. ¿Qué? Mamá, mamá, corté mi dedito. Ponte una curita, hijo. Sí, pero no la encuentro. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 tírate una torta. Doble torta. ¡Qué mal! ¡Qué malo ese chiste! Hay que ponerle subtítulos a Rafael. Anonymous, ¿tú sabes cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? Vino mi suegra. ¡Esa está buena! ¡Esa está buena! ¡Fenny suma diez puntos! Es el primero, además, que me la quedó torta. Uy, Nathalie. El micrófono, Rafael. El micrófono. Ya, vamos, vamos. Vamos, Nathalie, tú puedes, flaca. Ya, ten ánimo. Camarero, camarero, mi plátano está hablando. Entonces dile que se calle. Mi plátano está hablando, dile que se... ¡Está bueno! No va a estar bueno. A ver, calla... ¡Uy, calla así, subtítulos! Subtítulos, ya. ¿Sabes cómo entornuda un tomate? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? En el pelo, qué creado. En el pelo no, en el pelo no. Este es un salvaje. En el pelo no, salvaje. A ver, a ver, me toca, me toca, me toca. Mira, cumple un mes, ¿no? Un niñito y un policía, ¿ya? ¡Policía, policía! Y el policía viene. ¿Qué pasó? ¡Está armado, policía! ¿Quién? ¿Dónde? El rompecabezas, policía. ¡Ay, lo cuenta bonito! Es que él lo cuenta bonito, lo cuenta bonito. ¡Diez puntos para Guti! ¡Melissa Loza! ¡Uy, Melissa! ¡Tú puedes, Meli, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, confía, confía! ¿Sabes qué le dice la uva verde a la uva morada? ¡Respira, pues, tonto! Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¡Diez puntos para Melissa! ¡Uy, no! ¡No! ¡El terror de los chistes! Ya, vamos, vamos, loco. Anonymous. ¡No! Si te ríes, te presento a mi hermana. ¡Su hermana! ¿A cuál? ¿A cuál de las tres? Claro. Ya, ya, hacer esto. Tenía un ramillete ahí. Hacer esto, pechocho, pechocho. Anonymous. Se rompe un foco en la casa de dos gagos. Un gago sube y el otro le dice, ¡Ajústalo, ajústalo! Y el otro, ¡bu, bu! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Todo el 10 puntos para hacer esto! ¡Punto para hacer esto! ¡No, gata! Ya, 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 nada. Habla fuerte, habla fuerte y claro, vamos. A ver, dice que había dos vampiros. Y uno le dice al otro, ¿por qué tiene sangre en la cara? Bueno, ¿ves ese poste? Sí, ya, yo no lo vi. ¡Bum! ¡La deja pasar, la deja pasar y aumenta 10 puntos, Daniel! No, vale, no veo nada. No veo. Ya, viene la profe y le dice a Jaimito, Jaimito, ¿dónde está tu lápiz? Lo perdí, profesora. ¿Y por qué no le has dicho a tus padres? ¡Uy, no! Mi hermana perdió hace un mes la regla y hasta ahorita no le hablan. ¡Oye! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! Solo para entendidos, para entendidos. Ya, ya. Vamos, Rafael. Rafael, subtítulo. Ahí está, empieza el subtítulo. Yo soy bueno en chiste y portugués, pero va. Ya, ya. El hombre fue el doctor, ¿no? Y dijo así, Doctor, tengo alergia al vino. ¿A qué vino? Yo vino con su tapé. ¡Oh, Señor! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! Ya, ya se rió. Ya entendió que fue malo su chiste. Ya entendió. A ver. Pes Areci. Pes Areci. Dice que es muy tarde en la madrugada y llaman a la casa de Pinocho, ¿no? Y dicen, aló, aló, ¿se encuentra Yepeto? No, estaba yo mido, pero llame Yepete. ¡Ay, está lindo! Punto para Cereto. 10 puntos para Cereto. Pesareci, Pesareci. Para Pesareci, perdón. ¡Vamos, vamos, vamos! Anónimos. Ayer me he desvelado. ¿Sabes por qué? Porque me han robado todas mis velas. ¡Ja, ja, 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 ja. O sea, Yaco es que el nazi le dice, agarre y le dice, este, Rafael Cardoso, ¿no vas a ir a visitar a tu suegra que justo se acaba de morir y está en su tierra? No, jefe, primero es el trabajo, después es la diversión. Está bien, está bueno Está divertido Es que se evalúa también como lo cuentas Ya, escúchame, escúchame Muy largo, dice Primer acto, un señor vendiendo tortas Segundo acto, el mismo señor vendiendo tortas Tercer acto, el mismo señor vendiendo frutas ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El ex tortista Ese está bueno, está bueno El ex tortista ¿Cómo el ex tortista? El ex tortista A ver, Melissa Melissa, Melissa, tiene miedo Ay, su machista Ya, tú puedes, tú puedes ¿Qué son dos bolitas verdes en la esquina y una cocina? ¿Qué? Dos abelgitas castigadas ¿Por qué el loco está tan rápido? ¿Por qué el loco está tan rápido? ¡Estaba bueno! Está de aniversario, dice Está de aniversario Ay, esa había maquillado para la noche Ya Natalie Verde y preocupadice Ya Anónimo Estamos fuerte, fuerte ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo ¡Ay, buenazo! Está bueno Está bueno Necesitamos apoyo Eso también te va a gustar, Anónimo Estaba en un avión Tres personas Y el avión se estaba cayendo Y el primero dice Diosito, Diosito Déjame caer, por favor, en una piscina Y cae en una piscina El segundo Diosito, Diosito En un colchón Cae en el colchón Y viene el gabo Diosito, Diosito Se reventó la boca Diosito, Diosito Bien, 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 bien Diosito, Diosito Diosito, Diosito Bueno, bueno, bueno Ya Dos niñitos Habían dos niñitos Y uno le dice al otro Oye, Pepito ¿Tú crees que tengo la nariz grande? Y el otro le dice Yo creo que tienes una nariz común ¿Sí? ¿En serio? Sí Como un tucán Tú sabes en qué se parece una mujer a un hombre En que el hombre es masculino Y la mujer es masculona ¡Oye! ¡Tulizaz! 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 Hay que la verdad como jabón ¿Qué rayos? A ver, loco ¿Sabes cuál es tu segundo nombre? Scary Movie ¡Ya! ¡Y suelito! ¡No lo pone su cara! ¡Está chiflado! ¡Está chiflado!